El Instituto Interamericano de Capacitación y Desarrollo, InterCADE, les da la bienvenida a este curso internacional especializado en minería, modalidad virtual. La conferencia estará a cargo del consultor InterCADE, especialista en el tema con experiencia en el campo minero. Los archivos adjuntos, anexos, preguntas y respuestas serán expuestos a través de nuestra aula virtual. Las consultas y soporte las podrá hacer a través del email tutorweb arroba intercade punto org. Damos paso así al consultor InterCADE para el desarrollo de esta conferencia virtual. Todo el desarrollo del curso, ustedes lo van a notar desde el primer momento, ha sido un enfoque realmente práctico. Las fórmulas, la teoría, han sido reducidas al mínimo y solo son presentadas cuando es necesario. Todos los ejemplos, incluso los de la parte práctica, son casos reales que yo he modificado para proteger la confidencialidad y los he adaptado con fines didácticos. Sin embargo, todos ellos son recogidos de mi experiencia en casos que me ha permitido mi ejercicio profesional enfrentar. Tenemos a la vista el contenido general de este módulo 1. Tenemos que comenzar con revisar lo que es la caracterización estadística, porque ahí es donde comienza cualquier aplicación. Hemos escogido algunos tópicos que son críticos, como es el caso de las distribuciones no normales que generalmente tienen o presentan el llamado efecto proporcional. Se van a sorprender ustedes la frecuencia con que nos enfrentamos a este tipo de distribución y merecen un tratamiento distinto, es lo que vamos a explicar. También es interesante averiguar si hay o no correlación entre dos variables y entre todas las variables que manejamos realmente. Una de las formas más prácticas y primarias de realizarlo es el análisis de regresión lineal. Vamos a hacer una explicación especial de este tópico. Pero también es importante saber qué hacemos con los valores altos cuando podemos demostrar que son erráticos. Estamos considerando un capítulo especial para tratar este importante tema. También a solicitud de muchos de ustedes estamos incluyendo el ejercicio de sesiones noticlinadas contorneadas, incluyendo un acápice con cosintos metálicos, porque su aplicación en betas y también, por qué no decirlo, en bancos, en cuerpos dimensionales, sigue siendo una opción interesante. Cuando ya tenemos muchas variables y cuando queremos ver cómo se interrelacionan entre ellas, entonces necesitamos ya de lo que se llama análisis multivariable. Lo vamos a explicar usando principalmente datos que hemos tomado del ejercicio de exploración geológica. Y por supuesto, como somos geólogos, economistas, las relaciones con el AGE-Ley son las que nos brindan los mejores criterios para ver cómo podemos planificar una mina o cómo podemos clasificar sus recursos. Por eso es que estamos considerando también este capítulo. Y finalmente, con una amplitud adecuada, estamos considerando la clasificación de recursos y reservas, pero planteado de la manera más moderna y actual, ya que este es un tema que ha merecido la atención de organismos internacionales, todo ello estamos mencionándolo en este último capítulo, que es el que cierra el módulo 1. También vamos a tener en la última parte una presentación de datos reales y vamos a hacer una demostración paso a paso. Desde la caracterización estadística haremos el tratamiento de valores erráticos cuando sea necesario, y si nos encontramos con distinciones logonormales necesitaremos lo que hemos aprendido en la primera parte, para poderles demostrar a ustedes cómo es que debemos trabajar con estos datos cuando tiene este denominado efecto proporcional. La correlación lineal entre dos variables también lo vamos a demostrar con data real y vamos a ver cuál es el efecto de los valores erráticos. De igual manera, vamos a tener una posibilidad de mostrarles a ustedes cómo podemos determinar flujos mineralizantes, pero de cocientes metálicos adecuadamente escogidos y seleccionados. Finalmente, utilizando una data multivariable de un yacimiento de cobre, vamos a demostrarles cuánto ayuda el análisis multivariable para entender cómo están relacionadas una serie de variables que directamente influyen en la recuperación. Caracterización estadística, se entiende por caracterización estadística la determinación e interpretación de todos los parámetros y tipos de distinción que tenemos asociados a nuestra data o a nuestro conjunto de datos. Realmente, este paso inicial debiera ser obligatorio porque cada vez que tenemos datos o un conjunto de valores que tenemos que procesar o interpretar, lo primero que debemos hacer es una caracterización estadística. Por supuesto, después de la caracterización estadística, lo que viene es una caracterización geostadística. Eso lo vamos a describir con mayor detalle en el segundo módulo. En este módulo vamos a ver en qué consiste este primer intento de conocer la información. Si no la conocemos adecuadamente, no podemos intentar hacer ninguna otra aplicación. La caracterización estadística es el primer paso obligado antes de realizar cualquier aplicación, ya sea correlaciones, floteo de diagramas de isovalores, modelamiento geológico, aplicaciones geostadísticas, evaluación de recursos, etc., pasan primero por una caracterización estadística. Básicamente, cada data debe tener una media, un valor máximo, un valor mínimo. Mediana, moda, varianza, etc., son los parámetros que debemos cancelar. Estos datos se pueden poner en forma de un cuadro, se pueden expresar también gráficamente, o lo podemos hacer a través del denominado boxplot, que vamos a mostrar más adelante. El ploteo del histograma y de la respectiva curva de acumulación, a veces nos muestran gráficamente muchas de estas características y conjuntamente con el cuadro de datos nos dan la información que requerimos. Toda esta información gráfica y numérica, debidamente interpretada, constituye la caracterización estadística. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto con cuadros, diagramas y ejemplos. Los estadísticos principales están mostrados acá, la media, la moda, la mediana, la varianza, etc. Y para poder seguir más o menos los convencionalismos, la media es aquella que nosotros denominamos como una X y una rayita superior. Cuando se trata de la muestra, cuando se trata de la media de la población, lo haremos con este símbolo, mu. De igual manera, la varianza, cuando se trata de la muestra, se acostumbra a usar el símbolo S al cuadrado. La deviación estándar solamente S, porque es raíz cuadrada. Pero, la varianza de la población se denomina con el símbolo sigma, como lo estamos viendo en el final de la fórmula. Ustedes tienen acá las fórmulas que explican cómo se calcula cada uno de estos parámetros. Algunos de ellos, como la moda y la mediana, también tienen algoritmos para calcularlos. Pero, en este curso práctico, vamos a indicarles a ustedes cómo se determinen estos valores en forma más directa y más simple. También podemos observar en el gráfico que tenemos acá, una serie de barras que colocadas consecutivamente constituyen lo que denominamos histograma. Estamos utilizando, en este caso, una variable que acá está abreviada como MMT, que es una monmorionita. La monmorionita es un mineral que pertenece a las arcillas. Este es un ejemplo que yo lo traigo de una faja transportadora de mineral que ya está a nivel de chancao terciario. Ahí hay un muestreador automático que lo saca muestras por guardias y el promedio diario es lo que nosotros analizamos mineralógicamente, porcentualmente. Y este es un ejemplo de un histograma de una de las variables más importantes, como son las arcillas, parte de las arcillas son las arcillas expansivas, o es nectitas. Este es un histograma de la monmorionita, que es una de las más conocidas y más indeseables en un proceso. Ustedes ven que todas estas barras corresponden a los intervalos de clase que se han definido para plotear este histograma. Cada intervalo de clase tiene una cantidad de valores, como si fueran casilleros, y esto nos va dibujando una secuencia que vemos acá como un histograma. Ustedes también pueden ver que esta distribución casi se aproxima a una distribución tipo campana de Gauss o normal. Por ese motivo, los valores como la mediana, la moda y la media, casi están coincidiendo. Si fuera una distribución normal, senso estricto, los tres valores que menciono estarían realmente coincidiendo en una sola posición. Esa es la característica gráfica conceptual de una distribución normal. Al costado, ustedes pueden ver, al costado derecho, en la esquina superior derecha, el gráfico de acumulación de frecuencias. Es la misma variable, son las mismas arcillas, solo que aquí tenemos los valores de esta monmorionita en porcentaje, que varía en este rango desde unos 50 hasta 2.50 por ciento, pero en la ordenada estamos viendo el porcentaje de la frecuencia acumulada. Este es el gráfico que nos permite a nosotros, por ejemplo, encontrar la mediana en forma muy práctica. Ustedes ven aquí que el valor que corresponde al 50 por ciento en la ordenada de acumulación nos va a permitir, interceptando el gráfico, determinar la mediana en forma muy práctica. Este valor está figurando acá también en el cuadro de la derecha, así como los valores de la media o valor medio o promedio. La moda, la división estándar, la varianza, que es un término muy importante, que nos da cuenta de cuál es la dispersión de los datos. La varianza o la división estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, nos indican la dispersión, cuánto discrepan del valor central o media los diferentes valores que constituyen la distribución. Y también tenemos el sesgo, que nos dice si tenemos muchos más datos concentrados hacia la derecha o a la izquierda. Dependiendo cómo sea la cola, será sesgo positivo o sesgo negativo. Y también la curtosis, que nos informa el nivel de achatamiento del histograma. Cuando es muy abusado, vamos a tener una curtosis o una distribución leptocúrtica. Cuando es lo contrario, muy achatada o aplanada, tenemos una curtosis o distribución planocúrtica. y mesocúrtica, una situación intermedia. Tanto el sesgo como la curtosis pueden obtener valores positivos o negativos. Otro detalle importante es el rango, que no es otra cosa que la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Es un dato importante. Y nunca se olviden de consignar la cantidad de datos que han sido, digamos, considerados en el cálculo de todos estos parámetros. En el caso que les mostramos son 124. Veamos para qué sirve una curva de acumulación de frecuencia. La manera más práctica de determinar la mediana es empleando esta curva de acumulación de frecuencia. La mediana es el cuartil a la altura del 50%. Si ustedes trazan esa línea horizontal en rojo hasta interceptar la secuencia de puntos de la curva y bajan una vertical, están dibujando el cuartil número 2, el intermedio, y la intersección en la abscisa nos dará en la lectura el valor de la mediana. Los otros cuartiles que se están indicando acá el Q1 y el Q3 corresponden a 25% en la curva de acumulación y a 75% respectivamente. No olviden, aquí nosotros también en esta curva, aparte de visualizar la mediana, podemos visualizar todos los cuartiles que deseemos y esto es una forma útil, por ejemplo, de plotear diagramas de leyes separando los conjuntos adecuadamente, el de definir dominios anómalos o subanómalos y otras aplicaciones que nos permiten colorear rangos de contenidos de minerales, de leyes o lo que fuera, de tal manera de que estos tengan algún sentido y tengan la gradación que necesitamos ver nosotros en los planos. Este tipo de diagrama también sirve para visualizar valores altos. Acá, claramente, podemos identificar al lado derecho en el lápiz una serie de valores que son altos, que ustedes ven, ya son algunos pocos, y luego del ejercicio que hagamos más adelante, usando incluso este diagrama, podemos nosotros averiguar si generalmente son o no valores erráticos, pueden ser altos pero no necesariamente erráticos. Como también, que no es el caso, a veces aquí en la parte inferior de la curva, azul, tenemos una densa nube de valores, lo cual nos está indicando, que tenemos de repente muchos datos cerca o en el límite de detección, y generalmente estos datos debiéramos deturarlos o averiguar si tienen o no algún valor significativo, de lo contrario, lo único que hace es apantallarnos algunos detalles al extremo de los valores más bajos. Es conveniente flotear no solamente los histogramas sino además las respectivas curvas de acumulación de frecuencias y ver ambos gráficos paralelamente. Ustedes ven en la presentación cómo se relacionan claramente tanto los histogramas como las curvas de acumulación. de tal manera que es fácil definir si tenemos una distribución unimodal como es la tercera, si tenemos una distribución bimodal como es el caso de la cuarta y la sexta o la séptima, perdón, y también podemos observar los diferentes tipos de sesgos como es el caso de la antepenúltima y la penúltima distribución. La antepenúltima está sesgada hacia la derecha por lo tanto tiene un sesgo positivo y la otra está sesgada a la izquierda. Las curvas de acumulación de frecuencias nos muestran también estos detalles de tal manera que podemos incluso ir sospechando en el caso del gráfico 5 que tiene una distribución muy parecida a lo que nosotros denominamos log normal. Lo tendríamos que verificar. Otra de las aplicaciones que tienen estos gráficos sobre todo lo de las curvas de acumulación de frecuencias es el hecho de que en aquellos puntos de quiebre como es por ejemplo este de aquí o este de aquí y este de acá en los gráficos cuarto y séptimo nos están indicando que hay subpoblaciones que de repente indican alguna característica geológica distinta o están asociadas a características geológicas distintas y lo más aconsejable de repente es trabajarlas por separado. No se olviden es muy conveniente lotear el histograma pero además también la curva de acumulación de frecuencias ambas nos van a servir mucho más que por separado. También les dije que había otra forma de presentar los estadísticos y es el diagrama de caja que lo están viendo en la presentación. Este diagrama que se denomina boxplot también nos muestra no solamente la mediana que es esta línea al centro de la caja gris y que nos está dando el valor que corresponde a la mediana que en este caso es 2.35 que leemos en la escala de la izquierda. Aquí también estamos hablando de arcías expansivas entonces la mediana está en 2.35 el máximo valor es este punto que saca arriba de la línea central y que está en 3.2 y el mínimo está en el extremo opuesto de la línea debajo de la caja gris que nos da el valor de 1.58 el rango es la diferencia de los dos y ya quedamos y eso es 1.62 pero además se está mostrando el primer cuartil de la base del rectángulo gris hasta la mediana y de la mediana hasta la parte superior del rectángulo gris que vendría a ser el tercer cuartil diagrama de caja una forma muy práctica de mostrar los principales estadísticos sobre todo cuando queremos comparar varias variables varios elementos entonces en el boxplot sale para cada variable o para cada elemento o para cada conjunto de datos una caja utilizando una misma escala podemos ver como se comparan los estadísticos de diferentes variables es muy conveniente presentar todos estos estadísticos de una manera sumaria hay software que pueden hacer esto un ejemplo es el que están viendo es la ventana de presentación sumaria los estadísticos que tiene el Meetup ustedes pueden ver que no solamente está el histograma ahí están diferentes intervalos de clase que forman cada una de las barras pero además el software también nos plotea una curva en azul también una curva en azul sobreimpuesta al histograma que es más o menos un intento de ajustar a una distribución normal es un ajuste teórico de los datos reales visualmente vemos que el ajuste no es bueno en el ejemplo que estamos mostrando tenemos 724 datos n es igual a 724 acá estamos juntando 3 taladros de perforación que han sido analizados por cobre en PGM están mostrándonos también en el cuadro los principales estadísticos media está en 44 ppm y algo la varianza en su raíz cuadrada sesgo curtosis etc pero hay más están ustedes observando la caja o boxplot donde están los cuartiles el valor mínimo y los valores máximos que aquí el software nos lo muestra como asterisco estos son los valores altos que ha determinado el software para nosotros los mismos que vemos acá en alguna de estas rarritas muy deprimidas pero presentes en el histograma en la parte esferosa estos valores con asterisco podrían ser altos erráticos por lo pronto sabemos que son valores altos pero vamos a verificar si son o no erráticos en el capítulo que hemos preparado para tal fin otro detalle interesante en este diagrama es que nos está mostrando en la parte inferior un gráfico donde la media no es un valor como figura en el cuadro ahí vemos 44.132 sino nos muestra ese punto como un círculo azul pero un rango un rango de variación lo mismo ocurre para la mediana la mediana tiene un punto donde se tiene el valor que generalmente sale en los cuadros pero también nos muestra un rango que va desde un valor mínimo a uno máximo esta es una forma muy conveniente de presentar estos valores y en este caso lo hemos bloqueado para un intervalo de confianza de 95% eso lo vamos a explicar inmediatamente pero esta modalidad está numéticamente en el cuadro inferior del lado de derecho indicándonos que hay un 95% de confianza de encontrar a la media entre los valores de 40.77 y 47.5 es mejor que decir que la media es 44.13 de igual manera la mediana también está consignada entre 29.07 como mínimo y 34 como máximo con un intervalo de confianza de 95% lo mismo se hace para la desviación estándar como ustedes saben es la varianza la raíz cuadrada de la varianza mostremos ahora lo que se considera una distribución normal yo he escogido acá una data que viene de concentraciones son concentraciones de cobre en una solución de cosecha que es un padel de exiliación de cobre donde antes de que ingrese la solución al tratamiento de extracción por solventes y electrodeposición que finalmente nos entrega cátodos de cobre esta solución de cosecha que viene de los pad es analizada y que ustedes pueden ver ahí que este análisis secuencial que se va haciendo guardia por guardia nos muestra una distribución normal ustedes vean la forma de campana de gaud que tiene la curva en azul que más o menos replica la distribución de los diferentes intervalos de clase que ustedes están viendo en el gris entonces aquí nosotros tenemos un bonito ejemplo de lo que es una distribución normal si bien visualmente podemos pensar o creer que se trata de una distribución normal es importante verificarlo el software que estamos usando nos permite realizarlo a través de un algoritmo que denomina Anderson Brown es un test de normalidad que genera dos parámetros ustedes los están viendo en el cuadro superior encima de todos los estadísticos los cuartiles y también los intervalos de confianza que explicamos en la diapositiva anterior concentrémonos en estos dos parámetros que aquí se denominan a squared y pi o p falio estos dos valores son comparados para definir si la distribución es o no normal es un ajuste de de los diferentes intervalos de confianza que forman esta gradación de de barras a la curva en azul en esta diapositiva ya se ha colocado un círculo con uno o una señal ovalada en rojo para indicar que estamos utilizando este algoritmo y como les decía ahí figura que el valor de p o p minúscula como estamos denominando en la parte superior de derecha está en 0.60 mientras que el valor de Anderson que también se denomina como alfa está en 0.29 cuando p es mayor que alfa se considera que estamos frente a una distribución normal esta es la forma más práctica más rápida de definir y muy efectiva por cierto de definir si una distribución tiene o no la característica de normalidad o es una distribución normal hay otra forma adicional de conseguir esto y es utilizando el gráfico o ploteo probabilístico noten ustedes que este es un diagrama donde tenemos la concentración de cobre en el lado de las arcisas aquí es donde se pone la variable que queremos modificar y en las ordenadas o eje de las 10 está el porcentaje acumulado de la frecuencia de los valores en los diferentes intervalos de clase y la característica principal es que este eje de la Y está en una secuencia logarítmica es un gráfico normal log en este caso esperamos que la distribución de los puntos rojos que son cada uno de los valores ploteados en este diagrama se ajusten a una recta se ajusten a una recta con muy pocas desviaciones como lo que estamos viendo en la presentación vemos que los puntos rojos casi coinciden con la línea de ajuste salvo al inicio y al final pero aún así probabilísticamente visualmente podemos decir que esta es una distribución normal un test de normalidad visual está ratificado por el algoritmo de Anderson aquí ven el símbolo AD que nos da el valor de alfa que vemos en la parte superior como alfa 0.29 que viene a ser menor que el valor de P que es 0.60 lo cual está confirmando que la distribución que da el resultado a este ploteo es una distribución normal es muy importante aplicar este criterio este test de normalidad cuando estamos nosotros trabajando con errores nos interesa sobremanera saber si nuestros errores tienen una distribución normal porque si hubiera una distribución sesgada entonces tendríamos que investigar qué es lo que está sesgando nuestra data de tal manera de que nos produce un error sistemático y investigar qué podemos hacer para eliminar o minimizar ese sesgo de tal manera es que si tenemos una distribución normal de los errores significa que no hay tal sesgo la aplicación que ustedes están viendo también nos permite primero reconocer que hay una distribución normal generalmente cuando tenemos una data muy grande de los llamados errores si pudiéramos nosotros comparar los valores reales con los valores estimados la diferencia entre ambos bloquearlo en un diagrama o una distribución que se histograma esta distribución estaría teniendo esta famosa campana de Gauss o esta forma normal tal como lo indica y lo predica el denominado teorema del límite central ¿no? el central limit teorema para n grandes no solamente de errores sino en general para n grandes valores de n grandes cuando tenemos data que es muy grande relativamente grande comparada con la cantidad de datos que manejamos en una población se entiende que la distribución va a propender a una distribución normal lo cual significa como lo dije al comienzo que no hay siempre una manera de tratar con esta distribución es el denominado concepto de límite de significación o de confianza los rangos que nos podemos flotear son muchos aquí estamos indicando en el gráfico de la derecha en la parte superior tres de los rangos más empleados está el rango del 68% 95% y 99% que no es otra cosa que dividir la área que queda debajo de este gráfico en segmento en segmento restándole en cada caso los extremos derecho e izquierdo teniendo la media como punto central que utilizamos para poder segmentar este gráfico las deviaciones estándar que ustedes ven ahí con una simbología de signos entonces la línea central que es la media puede tener una expectativa o puede tener un intervalo de confianza de 68 lo cual significa toda el área que ustedes ven en color blanco sin achulado que es la que se consigue utilizando el valor medio y sumándole una deviación estándar tanto hacia el lado positivo derecho como afectándole hacia el lado negativo de izquierda si nosotros quisiéramos fijar un intervalo de confianza de 95% estaríamos ampliando el área bajo la curva de esta distribución de errores hasta donde alcanza el achulado horizontal a ambos lados como verán es la media más dos desviaciones estándar o menos dos desviaciones estándar secuencialmente si queremos ser más exigentes y necesitamos un intervalo de confianza de 99.7% el área comprendida debajo de ese gráfico es el que resulta de restar de la media tres desviaciones estándar o sumarle tres desviaciones estándar hacia la derecha de esta manera es como nosotros definimos los diferentes intervalos de confianza qué significa esto por ejemplo 0.95 o 95% de confianza significa que nosotros tenemos la probabilidad de que nuestro error que en el intervalo de la media menos dos desviaciones estadas más la media más dos desviaciones 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 eso está indicado en la fórmula que ustedes ven al lado izquierdo el error va a caer dentro de esta área comprendida con una probabilidad de 95% dicho de otra manera el riesgo de equivocarnos será en este caso 5% que está representado en los pequeños ápices que tenemos a la izquierda y a la derecha en rojo que es el área debajo de la curva que corresponde al 5% entonces lo más importante de todo esto es que nosotros definimos el nivel de confianza nosotros dependiendo del tipo de trabajo o de la aplicación que queremos hacer vamos a definir si queremos ser estrictos y trabajar con un intervalo de confianza muy alto o si estamos cómodos con un intervalo de confianza menor como 68% como 80% pero si queremos ser muy estrictos y estamos al final de una decisión o queremos refrendar un estudio de factibilidad o algo por el estilo tendremos que ser más estrictos y tener un intervalo de confianza mucho más alto no tenemos que olvidar que a medida que aumentamos la confianza la probabilidad de que meter un error aumenta esto no es un ejercicio gratuito vamos a ser más exigentes pero la probabilidad de errar va a aumentar por supuesto el riesgo a equivocarnos disminuye entonces mayor intervalo de confianza o mayor confianza significa que el error va a aumentar aunque va a disminuir el riesgo a equivocarnos en el contrario menor confianza el error disminuye pero hay mayor riesgo a equivocarnos esto es el juego que tenemos que considerar cuando aplicamos los famosos intervalos de confianza aquí ustedes tienen en esta siguiente presentación los intervalos de confianza más conocidos y como se relacionan con las desyecciones estándar aplicando una desyección estándar estamos hablando de un intervalo de confianza de 68% aplicando un intervalo de confianza de más menos 1.6 45 veces la desyección estándar estamos en un intervalo de confianza de 90% 95% se relaciona a la media más menos dos desyecciones estándar y exigente nivel de 99.7% nos está poniendo a la media más menos tres desyecciones estándar ustedes dirán alto nivel de confianza 99.7% sin embargo yo les voy a presentar a continuación un concepto que aplica no solamente tres sigmas como están viendo acá que corresponden a ese 99.7% sino aplica hasta seis sigmas es el famoso concepto de chichima este concepto de chichima es como plantearse un intervalo de confianza de 99.999 66% miren el nivel de exigencia que se plantea uno con este intervalo de confianza ahora esto no es real para decirlo en otras palabras vamos a utilizar los conceptos que se manejan en el sigsigma como es defectos por millón de oportunidades que se ha abreviado DPMO cuando nosotros hablamos de una industria de un de un sistema que mide errores o efectos o de estadísticas que miden los accidentes de vuelos aéreos etc los accidentes los efectos etc se miden por millón de oportunidades este DPMO está en 3.4 cuando nosotros aplicamos un sigsigma de 99.999 66 que es el sigsigma quiere decir que aspiramos a que 99.999 66 por ciento de nuestra producción de nuestros productos de nuestros vuelos aéreos de nuestra medicina estén libres de defectos y solamente haya 3.4 envases vuelos paquetes etc de efectos por millón de oportunidades 3.4 DPMO es el máximo que se permite un sistema regido por el sigsigma hay varias denominaciones ustedes encontrarán en la bibliografía sigsigma 6 seguido del símbolo sigma o 6s como fuere significa que este es un nivel tremendo de exigente para poner una comparación les he escrito ahí tres casos si solo exigiéramos 99.9% y no el sigsigma estaríamos considerando aceptar 96 accidentes aéreos por cada 100.000 vuelos lo cual sería una catástrofe o 20.000 prescripciones médicas erróneas por año lo cual no nos podemos permitir o que hay un corte de servicio de celular 10 minutos cada semana no creo que a nadie le gustaría este es el nivel de exigencia que se pone en muchas industrias que trabajan con el concepto de sigsigma es una filosofía de negocio que está enfocada a la mejora continua y optimiza procesos a partir de la necesidad de los clientes que ellos denominan la voz del cliente sin embargo yo para su tranquilidad les diría que en el caso de la industria minera desde la exploración hasta antes de la producción industrial que significa ya por ejemplo la producción de cátodos o la etapa final de la producción de los productos finales de una actividad minera antes de eso no es posible aplicar el concepto de servicio porque hay errores intrínsecos de partida que existen ya en nuestra actividad que de plano nos mueven a valores que nos podríamos encajar en solamente uno dos o tres sigmas pero eso ya es una discusión que lo podríamos dejar para otra oportunidad hablemos un poco de exactitud y precisión son dos conceptos asociados pero que por razones didácticas vamos a mostrarlos de forma independiente la mejor manera de hacerlo me parece que es considerando esta presentación donde hemos dibujado imágenes de bulls de tiros entonces un mal o pésimo tirador nos va a poner las balas a veces hasta afuera del bull como es el caso inferior derecho no tiene ni precisión ni exactitud puede ser que el tirador sea muy bueno pero que el el rifle esté con algún daño en la mira y a pesar de que él tiene muy buena puntería ese efecto mecánico hace que las balas impacten muy cerca de una de otras pero alejadas del punto central del bull que es la esperanza o la media de los impactos estamos en el caso superior derecho que es precisión sin exactitud puede ocurrir lo contrario que el equipo esté muy bien pero que el tirador falla el pulso y pega una serie de tiros alrededor del punto central pero disperso en el caso superior izquierdo donde tenemos exactitud pero muy baja por sí el caso deseado ideal obviamente es la parte inferior izquierda donde hay exactitud y precisión los tiros van muy cerca al centro y no están muy dispersos buen tirador buen rifle entonces como lo traducimos esto a los conceptos que ya manejamos hasta ese momento generalmente la exactitud la podemos asociar a la media incisgrada nos mide el sesgo si es que no tenemos una buena exactitud como es el caso de los bulls que estamos mostrando en la parte superior derecha por ejemplo tenemos un sesgo una desviación constante cuando hay tal sesgo entonces tenemos baja exactitud mientras que la precisión es medida por la variante cuanto más dispersos estén los puntos e incluso podría ser el caso que salgan fuera del bull y se pierdan en el espacio entonces tenemos una gran variante como es el caso superior izquierda la precisión entonces es medida por la variante cuando esta varianza es pequeña como es el caso superior derecho o inferior izquierdo entonces decimos hay buena precisión media si es sesgada o incisgrada tiene que ver con la exactitud varianza alta o baja con la precisión es todo lo que podemos recordar y con eso es más difícil otra manera de mostrar lo que les estoy indicando es utilizando los histogramas cómo se relaciona una distribución sesgo con la varianza que es el parámetro que nos mide la dispersión de los datos en el caso superior izquierdo una distribución sesgada porque tenemos una cola hacia la derecha pero además también una dispersión grande desde el valor mínimo hasta el máximo hay un rango considerable lo cual se expresará en la varianza la varianza nos va a salir un valor alto caso contrario el del casillero inferior derecho donde tenemos también un cerro menor que el anterior pero sobre todo entre el máximo y el mínimo una diferencia menor lo cual se va a expresar en una varianza pequeña hacia el lado izquierdo inferior izquierdo tenemos en cambio una varianza muy grande la más grande de las cuatro distribuciones aunque no vemos eso ustedes observan que la distribución es más o menos una campana de Gauss más o menos no hay una cola ni a la izquierda ni a la derecha más que una o la otra entonces no hay sesgo pero si hay una gran variante entre valor mínimo y máximo hay una gran diferencia por supuesto si estamos hablando de errores como es el caso lo más conveniente es tener lo que se ve en el casillero superior derecho una distribución incesgada sin cola sin tendencias ni a la derecha ni a la izquierda ni hacia valores bajos ni más altos y sobre todo una varianza pequeña eso es lo que define una muestra ideal o un muestreo ideal está escrito ahí arriba muestreo o muestreal equi probable y de varianza pequeña la exactitud es buena cuando la media es incelgada así reza el último paro la precisión es buena cuando la varianza del error es pequeña a eso tenemos que propender siempre para poder manejar una buena data sobre todo si estamos hablando de errores como es el caso de la diapositiva Con esto hemos terminado la presentación bastante práctica y objetiva de todo lo que tendríamos que saber principalmente de lo que es la caracterización estadística. Lo que vamos a ver a continuación ya son explicaciones y temas más directos y específicos, como el que sigue que es la distribución log normal y el denominado efecto proporcional.